Luces, cámara, acción No, espera, 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 estoy viendo unas cosas en internet Es increíble la cantidad de cosas que puedes encontrar en internet El término navegar es realmente justificado y realmente entendible Desde un puerto vas a otro, a otro, media hora después no sabes cómo has llegado al nuevo link, a la nueva página Por ejemplo, puedes googlear este video, puedes buscar en internet otros videos, la información referida Y me pregunto si es que acaso eso es lo único que existe en internet O existe una deep web, una web más profunda, una web invisible ¿Cómo será? Y en cualquier caso, ni si me olvidaba Hola, soy René Actualmente existen muchas formas para conectarnos al internet Podemos tomar nuestros dispositivos y conectarlos por cable O utilizar las redes inalámbricas Entre las redes inalámbricas mencionamos el Wi-Fi Para conectarnos al Wi-Fi es suficiente un punto de acceso y varios dispositivos se pueden conectar Actualmente existen muchos parques, muchos buses que tienen Wi-Fi libre Que tienen Wi-Fi, redes de Wi-Fi gratis Pero, ¿cuán seguras son estas redes? ¿Realmente es confiable conectarse y dejar que nuestro dispositivo envíe datos a través de estas redes? ¿En temas de seguridad en Wi-Fi hay protocolos para encriptar la información? Lo primero que necesita el dispositivo saber es el SSID de la red SSID, que es básicamente el nombre de la red Permite reconocer los paquetes que están en diferentes espacios llegando al dispositivo Dado que el dispositivo va a agarrar todos los paquetes y solo los que tengan SSID los va a identificar Adicionalmente a eso, se pueden encriptar estos paquetes, es decir, cambiarlos Para que no se vean igual para todos los dispositivos Y para eso se utilizan encriptación por BWP, BWPA, BWPA2 Que permiten, además, que el usuario pueda conectarse exclusivamente Y poder tener un número limitado de usuarios en una red Otra forma de aumentar la seguridad de tus redes es Hacer un filtro por IPs Filtrar qué IPs quieres que se conecten O hacer un filtro por MACs No, no esta MAC, Roddy Esta MAC Que es la identificación, el número único que tiene el equipo Y aún así, los paquetes pueden ser interceptados Y con los softwares adecuados, interpretar y desencriptar esa información Y entender la información que estás enviando Si nos conectamos por cable, podríamos pensar que es tal vez más seguro Pero realmente es más seguro conectarse por cable Cuando hablamos de seguridad informática No solo hablamos de proteger nuestra computadora O proteger nuestras conexiones A virus o a diferentes tipos de malware También hablamos de la seguridad de nuestra información La privacidad y el anonimato que podamos tener en las redes sociales En las redes en general Que están sobre la nube Podemos conectarnos por cable Podemos conectarnos por celular Podemos conectarnos wifi Cualquiera de estos métodos de acceso No garantiza que nuestra ubicación, nuestra información No esté siendo enviada a diferentes servidores Actualmente sin necesidad de tener el GPS activado Las páginas pueden saber dónde estamos Porque utilizan información de los diferentes proveedores de internet Es muy complicado ser anónimo Y ocultar nuestra ubicación en internet Una de las opciones que hay para esto Es utilizar Tor Tor es una red De direccionamiento que se denomina así Porque está basado en el enrutamiento cebolla Que del inglés viene el nombre Que quiere decir The Onion Routing Es la capacidad que tiene esta red Es recibir la solicitud Redireccionarla por tres nodos Hasta el escenario final Tres nodos como mínimo Pueden ser utilizados mucho más De manera de que el disidentario final No sepa exactamente quién está haciendo la solicitud Y eso es bastante bueno y bastante utilizado Por activistas, por disidentes políticos Por todas estas personas que quieren hacer un claim en internet Sin necesidad de ser descubiertas Y lamentablemente también es utilizado por temas ilícitos Recapitulando El internet provee nuestra información a los servidores Las redes convencionales lo hacen Lo que hace Tor Es agarrar nuestra información Nuestros paquetes Y direccionarlos por diferentes nodos Hasta el destinatario final Escriptándolo De manera que incluso el tercer nodo No sabe quién está enviando Eso es bastante útil Decíamos para Mantener nuestra privacidad Nuestro anonimato Y podemos ser mucho más activos En el internet Lamentablemente decíamos que Muchos de esto Está siendo utilizado por temas ilícitos Temas ilegales Para tráfico de cosas De personas De armas De drogas Y es porque Tor no solo permite Encubrir esta identidad A través de estos relays De estos nodos Sino también Tor nos permite acceder a lo que se conoce Como la deep web Páginas que no están indexadas Si recordamos La analogía de navegar en el mar Estamos en nuestra balsa Es el mar Y solo vemos la parte superficial Incluso nos perderíamos en el mar Pero tenemos cosas que nos ayudan Mapas Estrellas Brújulas Rosas de los vientos En la analogía Si estamos en la nube Si estamos en la red Eso vendrían a ser nuestros buscadores Escribir en Google En Yahoo Un término Y que nos direccione A posibles páginas Que tengan esa información En realidad Lo que hacen esos buscadores No es buscar en ese momento En el internet Buscan en sus bases de datos Porque previamente Ya han desplazado sus bots Al internet Y empiezan a indexar Todos los links Que existen en las páginas Y que tipo de información hay Obviamente Esos bots No pueden indexar Todas las páginas Porque algunas páginas Necesitan Autentificación Están protegidas por contraseña Tienen archivos no indexables O tienen fragmentos En el código O bots mismos Que impiden la indexación Impiden ser indexados Y es así como se crea La Deep Web Todas las páginas Que no están indexadas Aproximadamente 95% Del iceberg No es indexado Por estos buscadores Y no podemos accederlo De manera cotidiana O si En realidad si En realidad cuando accedemos A un álbum privado En Facebook O en G Plus O en Twitter A cuentas privadas A nuestra propia información Estamos accediendo A ciertas partes De la Deep Web Porque son las páginas Que no están siendo indexadas No todo lo que está En la Deep Web Es necesariamente Ilícito y ilegal Puede ser un intranet De una empresa Que no está indexada Que esos datos De base de datos No están indexados Ni abiertos al público Obviamente Pueden utilizarse Para diferentes medios Actualmente Existen nuevos algoritmos Que están utilizando Los buscadores Para tratar de indexar Y mejorar Y reducir esa Deep Web Para poner El internet Y la información Al acceso de más personas El contenido en internet Es vasto Como hemos visto 95% de las cosas No es indexada Aproximadamente 33 a 35% De esas cosas Las accedemos Constantemente Entre las partes privadas Las partes Que requieren Identificación Las partes Que no están indexadas Pero que no son Ilegales Y el resto Pues es de dudosa Procedencia Pero en el mundo No es el único contenido Al que podemos tener acceso Y podemos leer Y del que podemos nutrir En el 2010 Google cuantificó Cuántos libros Han sido publicados En toda la historia De la humanidad Lo que hizo fue Digitalizar bases de datos Digitalizar libros Y eliminar Duplicados Y eliminar Publicaciones repetidas Por diferentes editoriales Y alcanzó A la cifra De 129.864.888 Libros Hasta la fecha Además de estimar Que aproximadamente Al año Se publican Entre 500 Y 700.000 Millones De libros En el mundo Lo que quiere decir Que en aproximadamente 20 años 25 años Se va a duplicar La cantidad De libros Publicados Una persona ¿En cuánto tiempo Puede leer esos libros? Si en este momento Dejamos de producirlo Pues sería difícil Calcularlo Pues tenemos que considerar La cantidad de libros La cantidad de páginas Pero Si quieres saber Cuánto tiempo Te va a tomar En leer un libro Puedes acceder a esta página Ingresas el libro Y haciendo un estimado De promedio De entre 300 y 500 Palabras por minuto Que lee una persona Te puede decir En cuánto tiempo Podrías leer ese libro Y habría que iterar Ese procedimiento Para Determinar En cuánto tiempo Una persona Podría leer Toda esa cantidad De libros Steven Hawkins En su libro El universo En una cáscara de nuez Que lo pueden comprar En el link de Amazon Y puede determinar Cuánto tiempo Les va a tomar Leerlo En este link Explicaba que Aparte de los libros De novelas Que se publican Hay una gran cantidad De información En investigación En papers Que se está produciendo Que no necesariamente Se la cuantifica Como libros Y él explicaba Que Toda esta información De tecnología De novelas Todo lo que es En los libros Viene a ser como Una forma de ADN Que tiene la sociedad Dado que La conciencia De la humanidad La conciencia De la civilización Llega a los niños A través de la educación De la historia A través del día a día Y eso está documentado En esos libros En este contenido De internet Y ese contenido De internet Va cambiando tanto Y va evolucionando Tan rápido La civilización Como conciencia Como colectivo Que deja de atrás La evolución física Que tenemos Dado que si el código Genético humano Fuese Una palabra De 64 bits En dos generaciones Apenas varía El último bit El menos significativo Y el cambio Es minúsculo Existen ahora Tecnologías Algoritmos Tendencias Por los buscadores De indexar A la deep web Porque uno De los principios De la información Y del acceso A la información Es que debería ser libre Para todos Siempre y cuando Mantengas La privacidad Mantengas Tus derechos Como activista Como figura pública O como Un simple ciudadano a pie Mientras puedes acceder A la información Sin dañar A ninguna persona Sin dañar Los derechos Y mientras Sean respetados Tus derechos La información Va a ser poder Y debería estar Al alcance De todos Si te gustó el video Ponle like Compártelo Suscríbete Ayúdanos a difundir Esto es real Simple y tuyo Y como siempre Gracias por vernos